Mi vida Lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me hagas sufrir más Mi vida Pala perdida Por la gran vía Charquito de arrabal No quiero que te vayas No quiero que te alejes Cada día más y más Mi vida Lucerito sin vela Aquí nos pegamos a los ojos Mi vida Charquito de agua turbia Burbuja de jabón Mi último refugio Mi última ilusión No quiero que te vayas Cada día más y más Mi vida Lucerito sin vela Mi sangre de la herida No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más Mi grave No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más